Hola amigos de Yooutube hoy les traigo, uno de los 10 mandamientos de la serie de Netflix, los 7 pecados capitales, y en este video hablaremos de Seldris, el mandamiento de la piedad, y si, aquí no son los nombres originales de los 10 mandamientos, pero bueno, ya dejémonos de tanta palabrería y vamos a la explicación, este es el hermano menor de Meliodas, el pecado de la ira, ya que los dos hermanos de Meliodas son parte de los 10 mandamientos, en este video nos enfocaremos en Seldris, posee su marca demoníaca del lado izquierdo, su cabello es en forma de punta, su vestimenta consta de un traje de cuerpo completo, solo que no está cubierto el torso y el cuello, tiene dos guanteletes también posee una funda para su espada del lado izquierdo, el mandamiento que se le otorgó a Seldris fue el mandamiento de la piedad, su mandamiento consiste en que si alguien ataca por la espalda se le es considerado como un símbolo de traición, su mandamiento fue otorgado por el rey demonio, su, su fuerza es de 47200, y su espíritu es de 3800 bueno, y se le cree el mandamiento más fuerte bueno espero que estén bien, nos vemos la próxima semana, saludos de ShariagvideosXD.